Bueno, sensaciones de que, bueno, no ha sido las que yo hubiera querido, pero bueno, hay un momento en el partido de que podíamos volver a sentenciar el partido con el 2-0, no lo conseguimos, el equipo viene de una dinámica negativa de cuatro derrotas y de no hacer una buena temporada y a lo mejor te entra el miedo con el 1-0 y yo creo que al fallar el penalti ahí se han fluido psicológicamente un poquito el tema de la psicología del futbolista y ahí es donde me hemos tenido miedo y se ha producido el empate, pero bueno, hemos tenido dos o tres ocasiones claras para haberme sentenciado, en la primera parte tuvimos otra también que casi es gol y la sacaba de portería, otra que hemos tenido el segundo tiempo igual, al final cuando tú no sentencias lo que hace es que el rival en cualquier ocasión te mete el gol y el gol venía desde un centro que yo soy muy pesado del perfil a marca, que pasa que llevamos un poquito tiempo trabajando y han rematado solo, pero bueno, incluso hemos podido perder incluso el partido al final, por el tema más que nada psicológico, pero bueno, nos queda mucho trabajo por delante, mucho. El equipo de más a menos, ¿no? Tú le dirías un equipo valiente, pero pronto el arranque ha sido, vamos a decir, mejorante, ¿no? Porque la primera jugada... Sí, bueno, que el equipo ha sido valiente en los primeros 20 minutos creo que hemos jugado bastante bien, cuando han tenido confianza, lo que pasa que el equipo después, el otro equipo pues se adapta a lo que él está exponiendo. Ya digo, la confianza del futbolista no es la misma de venir con resultados buenos y ahora le cuesta, por ejemplo, el tema de tener más posesión de balón. Lo hemos intentado, intentaremos seguir inculcando lo mismo. Es verdad que después tenemos un rival en contra, que tenemos que superar, pero bueno, hemos tenido opciones de sentenciar. Al final no lo hace y al final parece que podías perder el partido, que la has podido perder, porque bueno, una parada que ha hecho a nos buena y después algún tiro más que han tenido por allí. Lo que pasa que después hemos dejado centrar muy libre también a los carrileros de ellos y no han hecho daño en ese sentido, pero tenemos que ir avanzando poquito a poco, ganar, como he dicho, tiempo al día y lo que vamos a intentar durante todas las semanas. ¿La falta de efectividad ha sido el problema entonces? Sí, ha falta, bueno, hay un compañero de que falta de finalizar y de más cosas, más conceptos, mucho más conceptos, de mucho más movilidad, de mucho más de ruptura, vienen de trabajar diferentemente con dos entrenadores diferentes, hay que inculcarlo. Los otros lo hemos intentado, los primeros 20 minutos creo que se ha visto, los demás no se ha visto, la segunda parte ya con el 1-1 sí lo hemos intentado, pero después tenemos que aportar mucho más. Aparte de todo lo que los técnicos podemos aportar, el banquillo también que tiene que aportar, yo me baso en rendimiento, yo lo tengo muy claro, yo ahora analizaré el vídeo, futbolista que no rinda, tendrá más difícil de entrar, futbolista que rinda, pues seguirá jugando, así de claro. ¿El tema de los lanzadores es algo que ya está hablado antes de los partidos o ha dejado sus sensaciones? Yo dejo mucho por sensaciones futbolistas, es verdad que había dos o tres que querían tirar, hay una veteranía, pero a partir de adelante voy a decidir yo, la veteranía me da exactamente igual. ¿Algo más? Mentalmente, ¿cómo afecta también el empate del equipo? Un partido en el que, como decimos, el área les ha empezado muy bien, se pone por delante, ¿y qué otra vez se escapa la victoria? ¿Cómo están los chavales? Hombre, es normal, llevan de la racha de cuatro derrotas y estás por delante, tienes 2-0 y no lo hacemos y terminas empatando 1-1. Psicológicamente, pues, estás mal, seguro, eso lo estoy viendo, lo que pasa es que hay que levantarlo, nos quedan 13 finales, hay que seguir, la semana siguiente tenemos Betis a pensar que ha quedado un resultado positivo y es lo que queda. También me gustaría darle la enhorabuena a Álvaro porque ha entrado el chaval del filial y me parece que ha hecho un grandísimo partido el rato que ha estado jugando. Así quiero yo futbolistas como él, que quieran y vayan de verdad, igual que nosotros vamos a inculcarse a los futbolistas, pero que son momentos de dar pasito adelante y todos tenemos que dar pasito adelante.